A ver, como a los niños de primer grado. Rosa, rosa, desenrolla. Otra vez. Rosa, rosa, desenrolla. Mira, mira, mira. No le sale bien. Vamos de vuelta. Rosa, rosa, desenrolla. No la cabeza, me estás fijando. Muy bueno. Ahora, el otro. Las lechuzas hacen, 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 las lechuzas. Muy bien, así me gusta. Y ahora vamos a la bendición. Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una vergüenza. La familia... La familia Espínola no sabe decir amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No se los escuchó a los de allá atrás. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me parece que no se escuchó a los de allá atrás. A ver, nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué bueno. Así Marcelo Espínola lo habrá escuchado y muy bien. Te damos gracias, Señor, por dejarnos también como familia. Te pedimos que nos bendigas a nosotros, a todos los caminantes y a los corrientes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y gana el que llega último. Amén. 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 Amén.